deporte entonces ya está creciendo tiene 13 años y juega voleibol y muy buena tiene sobrina y me llega y me llega a decir hermanito me gustan niñas 17 pero venga esperes la tiro así o sea la mamá como que ya me había dado como me las había como tirado que le dijo que le dijo la mamá de la niña la mamá me decía es que no ellos empezaron a hablar estamos los cuatro mi papá y la mamá de mi hermanita y mi hermanita empezaron a hablar que no que se vacían de 17 años como viene y filtrar los demás super familiares acá en el programa si no comentando yo como así cual se vacía tan no es que la niña está hablando y se llama sebastián común si se llama sebastián tiene 17 y muy incómodo fue muy incómodo no pero espere 17 y la niña 13 no el método lo hay si y es que dios no castiga ni con palo entonces yo papi yo dije como bueno ya empieza empieza mi labor empieza mi labor como hermano mayor que le digo y la aconseje mucho que le dije no que mire un mamá papi la aconseje la aconseje mucho huevo porque ella ya tiene muchas cosas entonces yo mucho cuidado y le dije prefiero que me diga la verdad que me tenga confianza que sea asolapada y ahí está supervisando la hay no pero no me parece normal huevo no 13 muy pequeño no ya señorita sí es que usted no puede crear a la generación suya la crean con la generación de nosotros pero si me entienden usted queda parte de la virginidad yo a los 15 a los 15 es que yo empecé 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 yo empecé mi vida sexual a los 10 empecé ya pues con la novia a los 17 y a los 15 pero con una mujer cuando a los 21 a los 15 y a los 17 ya empecé mi vida sexual pero es que es normal el edad me pasa de normal porque yo tenía 21 una de 14 no el culo que tenía esa niña mi hermano es un delito esa es la es una presenta muy especial en mi vida ah que hoy uy marica no la hemos superado no ya no es que no oye anotestis para superar una tusa apenas la superé le voy contando pero yo creo que ya es hora lo ha hizo o que eso no ya se ha superado con tiempo provincial marica por ejemplo yo terminé mi primera relación y yo duré en tusa pues ahí 4 o 5 meses ok y ya con esta hoy 2 años me acaba de dar cuenta aquí y no fue como un añito y pedazo yo la esperé como un añito y pedazo la esperé o sea si o sea de esperar un mensaje un tinta miki esperad un mensaje de que usted fue o no queda pero 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 si mirad a de esther comentando de garabito garabito ay si richardo ese es de esther ay marica se llama richardo se llama richardo osvaldo oye pero pero y esa persona que hoy es un día de normal payas una pregunta que me ocurrió era mejor detrás de cámaras ¿por qué? ¿por qué? ¿qué me perdí? ¿qué me perdí o qué? nada yo no a Henry no le puedes contar nada o sea un día de normal payas no pasa nada no esa de 15 está cumpliendo años de 15 no 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 está cumpliendo años pero yo me acuerdo yo me acuerdo es porque yo cumplí porque claro 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 está cumpliendo años hoy ay este llegó yendo mirad si el peluche gigante fue a salir oiga y le mandó el mensajito no no le mandó el mensajito no usted no quedó porque lo tiene bloqueado ¿a dónde lo va a mandar? ¿se lo quedó en relación con ella? no pero no por mí por la fiscalía no 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 por la ley por la ley si no fuera para la fiscalía ¿qué? no estaría nada pero el mensajito me dice que no está diciendo uy está ahí cotizando gente ya y mire me di cuenta que por la casa de justicia y yo que le di si está de 15 pero como le digo normal entonces me acuerdo es porque no le voy a contar este mañana llegó me dijo ay será que se llama otra me tiró estoy como caído va que pero ¿qué le pasó? eso son temas son temas no 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 son temas ya ya superados pues en sano juicio no yo no yo no tengo contacto de nada hicimos el contacto cero literal siempre hicimos el contacto cero claro con la fiscalía con la ley y orden de restricción orden de método yo me acuerdo usted le mandaba le mandaba mensaje y eso pero hace mucho el último fue como hace 15 días mensaje nunca ¿qué? mensaje jamás en la vida mensaje por whatsapp no jamás en la vida pero fue como me tiene bloqueado me va a hacer contar ¿qué le va a contar? pero la peladita tiene novio ya ¿no? pues escríbete vamos a ver si me tiene bloqueado es que si pilla si pilla me va a tocarse a carlos me va a tocarse a carlos yo no quería para que pero pero acá en esta mesa no sé si se me sigue eso fue como como por el coja como tengo a jembre vamos a hacerlo reír no, no, no y estoy llorando no, no mensajes solo una vez solo una vez con ese y ya la última fue que estaba muy borracho y a veces son cosas de alcohol y eso es boba mía pues borracho voy a hacer toxina y la última fue que le llené mire esas desacadas ¿de qué dices? la llené me encanta ¿sí? no pues estaba borracho pero me encanta la reacción no, no, no el like mira la hora y dice ay, tres y media es buena hora tres y media de la mañana está buena hora para escribir la mierda es buena hora para hacerle 32 llamadas eso sí nunca la ha llamado no, pues lo tiene bloqueado que la va a llamar como llámese esa historia hijo Daro no, pues es que todo el mundo se la sabe ay, Daro no, es que yo es que la hora de las ánimas todo el que alguna vez haya tomado con lo haces se sabe esa historia todo el mundo pero lo haces yo creo que ya ok pero usted después intentó rehacer su vida ¿no? ¿cómo así? ah ya me fue sí 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 ¿y cómo le fue con intentar rehacer su vida a mi hermano? fue mal ¿por qué? con la cafla con la cafla ¿pero lo de la cafla la quedó como un almuerzo? ¿por qué se me contó? no, muchas peleas son pues no éramos nada estábamos hablando en serio pero usted fiel 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 no, en serio o sea sí es que papi eran que eran casi algo híjoles sí, noviecito yo ya estaba subiendo los estrellas no, no, espere espere si no hay si no hay declaración si no hay pedida de cuadre no, eso no no, pues éramos saliendo fijo yo estaba muy fijo con ella yo ya empezaba a subir la fotito a WhatsApp entonces la pelada también se hacía la S en las uñas ya se hacía la S en las uñas en las uñas como ha cambiado los tiempos mañé guiso boleta yo lo sentía como ese también se hacía en las uñas mierdas de ella no ¿cómo? jamás en la vida mijo no, sí pero para que la suña nunca no es que yo me la suena estaba fea pero nunca y se intentó se intentó intenté intenté rehacer mi vida con ella pues con la otra pelada vivía sola acá plano y si íbamos bien y usted se quedaba con ella a dormir y el Chucky Chucky ¿qué tal? bien casi no mamarrá que una capa chocó mamarrá que una capa chocó hermano es que yo me acuerdo que usted decía esa muchacha me tiene ahí vea papi yo bombeando que lo tenía mal con todo el mundo menos con lo aviso yo le escribía ¿eh? ¿pero qué? a todos si a lo aviso no, no son de puta no, yo le decía no, ¿cómo me va a decir que ella c***o y que no quería más? es culpa mía por ser lento no, no se dieron las cosas al final no, no, no pues como ella era la que usted tenía un collage me acuerdo tanto un collage de Spidey de fondo de pantalla estaba retragado me gustaba me gustaba mucho la niña pero vea yo nada más he tenido novias weón al final de todo cabe destacar ¿a ella la considera novias? no, no, no pero no me terminaba de llenar por una relación cabe destacar que su papá le decía paca de leche ah que mal parido no weón eso es un chiste eso te hay que contar no eso es un pato ¿cuenta usted o no cuenta usted? no no es necesidad no es necesidad ¿será que ella sabe que somos la opción? ¿no no hay la opción? ¿ah? ¿ya sabrá que estamos hablando de él? no no, ¿no? sí no creo que nos vea no creo que le llegue este clip y Dester no, Dester ha sido muy gusanito Dester Dester ha sido muy pato pero entonces ella no lo llenó dijo usted pero ella lo dejó a usted usted la dejó a ella ¿cómo terminaron? buena historia a ver no, no, si nos tratamos feo porque porque yo estaba sino que yo la yo la cagué la cagué en el sentido de que por ejemplo en enero yo estuve con la pollita un día entonces nos fuimos para Cartagena una semana ¿no? no, con la abuela no, con los muchachos ah, sí, sí, sí ah, con su abuela vieja y me fui para Cartagena una semana entonces imagínate ya por acá y cuando llegué yo no llegué a vela sino que llegué en Paquemalete me fui para Punta Cana con la familia entonces desde ahí empezó como el rayo de poré claro usted cómo va a preferirse para Punta Cana con la familia y para Cartagena que ir a verla a ella y ya empezaron los rayos y estábamos peleando mucho en Punta Cana ya nos dimos un par de cosas o sea no hubo una terminada como oficial fue siempre por teléfono ah, sí a mí me terminaron por WhatsApp sí sí y a mí también eso es no, sí, no la peor a Henry a Henry fue por un motivo fue por un motivo de WhatsApp pero o no por WhatsApp voy con la mía sí, sí, sí cuéntela que yo sabía que ya iba para allá cuéntela cuéntela esa mesa no se dice mentira acá es que acá preguntan es que está en el mensaje si le dolió o no ¿sabes qué decía el mensaje? un textote y solo me acuerdo de esas palabras ya me siento preparada para vivir mía si no sea eso hay manera de terminar hay manera de terminar por WhatsApp no es tan chévere ¿no? y por llamada ¿qué tal? no, es que usted ya habló es que usted ya habló yo tiré una punta pero no he dicho un contexto y el sueño y la llamada y la llamada por la llamada es fea sí la llamada es fea la llamada es fea y más desde donde lo llamen ajá ajá ¿y qué va? ¿y con qué? ¿y qué va? ¿y con qué? 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 si se cuenta me ha derecho a mí de contándome muchas cosas yo aquí en la mesa no se dice mentira esto es en vivo sí, es en vivo milagros marín este detrás de la pantalla hay uno llore que llore ¿qué? sí, porque por whatsapp pegue que de frente hubiera llorado uy, mágica me te llaman por whatsapp en cuarentena a mí me te llaman por whatsapp en cuarentena uff papi, eso yo qué qué por whatsapp ah, sí, sí, sí ya me acuerdo de la era y la cuarentena uy, papi ¿qué? lloré toda la cuarentena yo estaba yo estaba con el 10 de día que lo terminaron le escribieron yo no lloro yo estaba con usted y usted bajó y habló con José en la camiseta ajá uy, usted se ha vivido usted se ha vivido dos tres tres uy, las tres yo estaba ahí que increíble no ha pensado en alejarse de mí hay que increíble ah, la primera también usted fue a mi casa claro a llorar oiga, increíble yo he tenido tres novias ajá las tres me han terminado sí, marido y en las tres ha estado Henry ahí, huevón me lo pudo a Henry para que no sea tan triste para distraerlo para que se acordara ella pero la que me terminó más elegantemente fue la más mal p*** más elegantemente fue la primera ¿no? sí, claro sí, claro la primera tuvo una elegancia fue más fue más persona más dama sí eso sí fue de frente y toda la vuelta de frente descarada descarada ¿qué va a saber usted lo que no entrega cuando se agrada antes yo no hice tesis vamos a pausar un momentito el like perdón perdón voy a felicitarla por el cumpleaños marica sí entonces yo estaba presentando tal y yo sí la notaba extraña ella me decía no termines termines su tesis y después hablamos yo pero ¿qué tienes? me hice esa no, se despechaba porque usted me dijo marica no, no, no ahí no ahí no pero yo dije tal pero está rara y tal no sé qué pues yo sí había tenido una escapadilla con mis amiguitas entonces entonces terminé yo la tesis pasé como con lo que pasa un buen estudiante como 3.2 una mierda así 3.1 ¿qué va a saber usted eso? entonces este tal me tiró yo me fui comí con mis compañeros de trabajo yo ya trabajaba hacía las prácticas tal y y marica y celebré mi graduación pues ya estaba oficial de que me iba a graduar me voy para mi casa ella me dice ay llégate a la casa que necesito hablar contigo es que eso fue el mismo día que usted presentó la la sustentación ella me estaba esperando que yo saliera de eso que para no afectarme es que elegantemente lo hizo todo un caballero todo un un señor ¿cómo? ahí entonces entonces yo voy y y yo dije pero ella estudiaba de noche yo le dije pero no estabas en clase y dijo no y no fui para hablar contigo y entonces yo le digo yo le digo a ella como que listo ya voy me hubiera dicho y yo voy saliendo y yo me acuerdo yo iba con mi hermano y le digo a mi hermano de pronto vuelvo soltero y mi hermano yo ya cinco años con ella cada vez que yo cumplía un año nuevo con ella me decía ya es como hora de terminar ¿no? siempre me decía no sé si por molestar o qué cada aniversario me decía hey ¿qué? yo le dije me voy y de pronto vuelvo soltero y se cagó de la risa y me dijo se manifestó y yo le dije no ya sabía yo dije alma yo le dije al mal paso dale prisa cuando llego y la niña con toda la esencia del mundo llega y me dice no tan 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 entré al cuarto nunca me dejaron entrar a ese cuarto entré al cuarto de ella y me dijo con toda la esencia del mundo me dijo no es que ellas estaban pasando por una tragedia familiar y me dijo voy a buscar nuevos horizontes y esa familia no es que me quería mucho entonces yo me salí así como todo y yo dije ¿a dónde voy? pero cuando yo iba bajando yo dije me va a hacer un reclamo por la escapadilla y llamé a Henry Henry es la persona más mentirosa del mundo o sea es el man es el man que la tiene más clara para decir una mentira o para inventarse algo pero hizo facto entonces yo lo llamé y le dije marica yo creo que me van a hacer un reclamo porque por la bolada de nosotros le dije ¿qué hago? y Henry me botó una historia usted le va a decir tan 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 te acuerdas que una vez haciendo un paréntesis y una vez con una vieja hicimos como una historia así mentirosa que a mí me tocó colocar de perfil de mi foto la foto de su novia y decir como si estuviera haciendo un reclamo o algo y dice ay pedí con mi novia por culpa suya le decía uy que era hombre y es que no me acuerdo como fue la historia la gente que no con mi primera novia con la que duró cinco años y resulta que yo llevo bajando yo llevo bajando y llegué y tal cuando yo salgo me termina y salgo yo y yo ay me fui para donde Henry llego a la casa de Henry me siento en la cama y se empezó a llorar yo creo que le pasó yo creo que le pasó yo creo que lo mandí de contar como era como era no era capaz ni de hablar no era capaz ni de hablar porque marica duré cinco años con esa niña hueón esa niña fue mi primera vez de todo hueón entonces esto si fue si fue bien pero luego fue más cuando me di cuenta que como a los como al como a la semana como a la semana ya tenía un novio ahí en la casa o sea que realmente no fue a la semana vas a tirar un facto vas a tirar se viene el facto de Loaiza cuando una mujer le termina que por tiempo que por algo la mujer nunca está sola ella siempre suelta cuando ya tiene algo seguro sí señor tarzán de la selva pero es que la mujer siempre está soltera pero no sola ese era el facto sino que no lo para el hombre papi ella no lo va a soltar a uno sin tener el otro enganchado en cambio uno como hombre uno como el hombre si le gusta hacer palo solo y uno llorar y irán de los amigos y quedarse como marica mucho rato pa y si como duraste 24 horas no 28 como casi un año casi un año pero 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 ustedes duraron casi un año desde que usted le pidió el cuadre no desde antes ustedes salían desde mi cuando la gente no sabe eso si no no el año oficial ya saben por usted gracias no año oficial casi un año oficial casi un año oficial o sea que sí cumplieron el año saliendo saliendo sí saliendo sí 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 este pacto de Dexter los hombres siempre respetan más el luto de una relación no fue un pacto pues pero Dexter ¿será? sí papi sí ¿no? Dije pero no terminó cuando ex ya prensada ¿qué me dijo a su padrastro? prensada no pero eso es verdad este y consiguen y consiguen a mi parece consiguen pareja muy rápido o sea se les hace muy fácil ¿sí? eso es un facto ¿quién suelta más rápido gente del chat? ¿hombres o mujeres? porque ya sacan la excusa muchas mujeres sacan la excusa de que hacen el luto en una relación para mí eso es una excusa para mí no se nos hace el luto en una relación porque es como todo en la vida usted va a tener momentos buenos y malos es la resiliencia que usted le ponga esa situación para seguir con esa persona o buenísimo oiga este no pero es verdad lo del luto en la relación sí yo hice el luto en mi relación para mí no me parece el luto como extraño para mí eso para ser para ser no sí uno puede hacer el luto en la relación huevón porque mire que por ejemplo hay mujeres que ya sueltan cuando ya dicen ya lo intenté todo y ya no no soy capaz de más ya ya me rindan chao entonces ya hizo su luto ya hizo su obviamente le tiene que dar duro igual los hombres los hombres dicen mujeres 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 hombres 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 men men darlin dicen las mujeres gracias a la gente que le está dando tap tap a la pantalla o es usted ahí dándole no 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 si van 34 mil likes vamos a llegar a 50 mil y vamos a compartir todos que no importa que no donen pero David gracias por la donación es la mujer 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 gracias a los que están compartiendo ahí va a compartir ah no porque yo estoy desde el mío bravo bravo ¿cuántos llevamos? ya llevamos casi más de una hora no sé no sé cuántos llevamos vamos por una hora llevamos 50 minutos de programa ¿qué me llegó? ¿coordinadora? ¿ahora? ¿ábrala? ¿cómo? ¿qué? ah me llegó la testosterona me llegaban los cartuchos de la telaraña Spider-Man Spider-Man sí pero hay manera la que la que la que me terminó más elegantemente resultó siendo que si ya tenía su novio y ya no eso fue un desastre pero en cambio digamos que hay gente que le toca peor ah no mentira la otra también la otra también ¿todas? no todas no todas no todas con de real dicen por acá ¿quién está jugando? ¿quién está jugando real? ey eso también es un facto lo que dicen acá suelta al primero el que tenga listo el clavo para sacar otro clavo ¿a usted si le sirve que un clavo salga de otro clavo? ¿a un hombre con las mujeres? a mí sí me parece ¿cómo así? ¿cómo así? ¿usted no es capaz de...? yo soy entusado no nada ¿te dice que un clavo no saca otro clavo? pues yo he probado hombres a ver si se me va y no y no regale un poquito de cinta por favor a mí sí me parece que funciona en ciertos casos ¿sí? ¿sí? pero usted ha tenido solamente una tusa y... yo he tenido no yo he tenido novias pero por lo le digo cuando terminé mi primera relación me duró poquito porque empecé con mi otra relación y me ayudó ¿sí? sí ¿sí? ¿y lastimó la otra? no ¿se la quería? ¿cómo? ¿se la quería? sí tengo buena relación con mi primera novia ¿sí? sí bueno felicitaciones yo soy amigo de todas mis sí yo se las parceré a todas ¿pero Henry se la sigue comiendo o no? no ¿no? ¿seguro? no porque una está casada la primera ¿y usted respeta mucho la mujer casada? sí 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 ¿sí? 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 bueno yo la cagué con Lidia pero fue una vez no mentiras no porque la primera esa casa ya hace mucho tiempo no la veo la otra está en España la otra está en Estados Unidos ¿qué? ¿qué me va a seguir comiendo? ¿cuál? ¿pero hay una por acá no? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál está lejos? la tercera está lejos ¿qué hago? si usted sabe que si me llama el hombre me va a haber hecho no ¿pero qué? no la primera ¿usted cuántas novias ha tenido? tres como todas las viejas dicen eso ¿no? sí ¿cuántas un brazo o nada y los cuento con los dedos de la mano y me sobran dedos ¿usted las ha conocido? sí ¿se ha conocido las tres? díganla iniciando no no la que yo conozco ¿qué? ¿cuál? la última está en Estados Unidos ¿sí? sí yo la mandé para Estados Unidos no está con el novio coajo pintoso agraciado a él agraciado la otra está en España oiga sí ya tiene nacionalidad ya tiene familia y no se llevaba en realidad y en risqué renuncio yo le dije que no que yo me quedaba con él no eso Estados Unidos España y la otra no se han visto muchachos que no están con ustedes sí muchachos tengo malas noticias Dayana yo también te amo ¿quién quiere que lo haya bien? me traigo mire Cali ya también le he bien no es en risqué año que anda una mosca full por su lado sí hay una mosca por estos lados véala acá Ah, se fue para el lado suyo Oigan, este Tenemos una mala noticia Para la Selección Colombia Hasta ahora nos acaban de reportar No les voy a contar Señores, muy mala noticia ¿Quién seleccionó o qué? Sí, seleccionó Ah, sí Señores, seleccionó Gerson Mosquera La peor lesión Para un futbolístico Futbolísticamente hablando es la peor lesión que se le puede tocar Eso es un antes y un después En la carrera de todo futbolista Señores, les leo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Gerson ha tenido Diversas Evaluaciones y escáneres Que desafortunadamente confirman Las lesiones en Ligamento cruzado colateral medial Acá Y Ligamento cruzado anterior Ligamento cruzado colateral medial Perdón, ligamento colateral medial Y ligamento cruzado anterior La lesión de Falcao No va a estar el resto de temporada Y acaba de empezar la temporada Hablé con él Hablé con él De hecho, él me lo contó ayer Tenemos nota de voz Tenemos nota de voz No sé qué me dijo A ver qué me dijo A ver Yo le dije ¿Por qué está aburrido, mano? Me dijo que ¿Cuándo iba? Yo le dije Me dijo No, estoy más aburrido ¿Por qué? Yo le dije ¿Pero cómo así? ¿De qué me perdí? Me dijo Mano, me lesioné Y hoy sale la noticia oficial De que va a estar Un año casi Un año Por ahí diez meses O un año Fuera de las canchas Así que Desde acá le mandamos un saludito A mi hermanito Gerson Mosquera Toda la buena energía Al parcero Que le vaya bien, huevón Viene a hacer gol Argentina Está en un muy buen momento Está yendo muy bien Sí, marica Es un mejor momento La premia Está yendo muy bien ¿Por qué nos pasa eso A los que le dan No, y cerca al mundial Y de todo Hola Erick Paisano Saludos desde Cúcuta La Tierra La buena mi negro Dios lo bendiga Saludos a toda la gente De Cúcuta Cúcuta Que va de mal en peor Cambiaron el técnico Seguía perdiendo el equipo Habían amenazas En la barra brava Porque aunque no lo crean Tenemos barra brava Bravita Porque si hay Si hay algo en Cúcuta Es Gamines Ahí si hay Gamines Se llama ¿Cómo se llama la barra? Se llama la banda del indio La banda del indio Señores Acá tenemos Ex banda del indio Y jugaron ayer A puerta cerrada Tienes un tatuaje de un indio Es por el Cúcuta No Pero si tiene que ver Se trata de nunca olvidar tus raíces Si Entonces este Ayer ganó Ayer ganó Pero porque fue a puerta cerrada Ahí si jugaron bien Tal vez No se han acostumbrado a jugar con gente Sienten presión Se intimían los chicos Tocó el Michel Ramos Amén De los patios De los patios Jugador Jugó en el Cali ¿No? Jugó en el Cali Jugó en Pasto Y ya cayó de nuevo Ahí al Cúcuta Deportivo ¿La cayó no? Retomó Retomó Cayó sonó como En declive Carrera en declive Esta tendencia hoy en Colombia Vamos a buscar las tendencias Hoy en Colombia Tendencia hoy en Colombia Ah yo vi una importante También hablando de fútbol A ver Richard Río Renueva con el Palmeiras Ah si lo vi Porque el Palmeiras Le puso una cláusula de rescisión muy alta Pues Para el mercado de fichas es alta 100 millones Para mí 100 millones de dólares Lo vale Mucho jugador Pero para que uno europeo pague 100 Exacto Tendría que llamarse Rich Iniors Exacto Siendo Colombia no es muy complicado Que los den y rehonoran el Palmeiras Igual me parece que en el Palmeiras Chimba de equipo Sí Y está bien Pasa el 2028 allá Ya va a ser Con esa cláusula tan alta Está muy alta la cláusula Está muy joven Tiene la edad Nosotros no Pues la La de nosotros No No sé No sé cuántos años Lucho Lucho que estaba mirando Que Lucho no Es de los que más gana En el Liverpool En el Liverpool Es de los que menos gana Gana como Está como de número 12 Tenemos el dato Y Cinco goles en cinco juegos Y él La bestia Y él la bestia Es que Eso es un facto Que mucha gente De poco se habla Top tres Él estaba pidiendo Que le subieran el sueldo Porque Luis Díaz Top tres Mejores extremos derechos Del mundo ¿Cuáles son los tres? Para mí el primero Vinicius Me cae mal Me cae mal Y ahí Ahí se Mbappé Y Y Luis Díaz No yo digo Mbappé Lucho Y Vinicius Y Lucho es mucho mejor Que Es que Lucho es muy bueno Demasiado bueno Demasiado Pero Pues me bancan ahí Top tres Mejores extremos derechos Del mundo En el Liverpool ¿Contra quién? Contra Chile Vamos a ir con él Y ver el partido Ayer compramos los pasajes Oiga pero La zona que Por qué no me tiene en cuenta Para eso Pero me parece Que Lucho Díaz Y Ayudante de panadero Lucho es amigo mío Pero está muy Ayudante de panadero ¿Qué arriba? No, no, no No sé Ayudante de panadero ¿Qué ha comido? ¿Sí? No, no, no Ayudante de panadero No sabe cómo es Ayudante de panadero Hace dos Y se come cinco Ese marica Usted le ve Y yo Usted si ve los partidos Él mantiene Cinco oportunidades Pero claras Claras, claras Hizo dos El partido pasado O tiene otras Marica, sí O tiene otras Que marica Solo tiene que alcanzársela A otro Para que el otro lo haga Y prefiere hacer mil cosas Que de hecho Les han dado pan En la selección Colombia Por eso Porque ese marica No la toca No se da cuenta O le da miedo Hablar mal de Lucho No, no, no Estoy analizando Recordando ¿No ha visto los videos De Lucho Cuando no la toca? El último partido De la selección Hubo una jugada Que Hubo una ¿Una? No Yo me acuerdo No, pero es muy bueno Por ejemplo Por ejemplo Es que la mayoría Son creadas por él Sí, papi ¿Qué me dicen en la última? ¿Qué me dicen en la última? Yo soy la que ustedes piensan La que se sacó Como a dos argentinos Como a dos Como a seis Yo digo es Digamos la última Del partido Que se la comió Chitiba Se la tapan Y le cae a Lucho Y tenía solo A Kevin Castaño Y no la tocó Y se resbaló Y se cayó Por ir a enganchar Pero eso no Eso ya es noción de delantero Ah, sí me acuerdo de eso Eso es noción de delantero No, pero son muchas Son muchas Son muchas Pero en el Liverpool Le generan muchos Muchas jugadas Entonces, ¿qué días hizo dos goles? Ya cinco goles En cinco juegos Estaba muy bien Estaba muy bien Juega mucho Juega mucho Pero ojalá jugara Claro, en el Liverpool No, papi La técnica Esa marica Los ganchos Pero ojalá Lucho jugara La selección Como está jugando No es que es complicado Juega en la CL Con Mojica Tirándole pases No es lo mismo Mojica Es que la marca De Henderson No es que era Alexander Mire que el Liverpool Es un equipo muy colectivo De tocar Y de jugar en el piso La selección Colombia Se va Pelotazo En la pelota quieta En la Copa América Hicimos como siete goles Y cinco fueron de pelota quieta Y no sé Entonces, ¿cómo meten a un man Que está acostumbrado A jugar colectivo? Y eso que para no ser Para no ser el más alto Para mí Tiene la cabeza muy bien Ese marica Igual que Okucha Como lo habrá pensado Este Tengo ya el dato De jugadores colombianos Que más ganan en el exterior Ajá Primero Lucho ni creo Están los primeros tres Primero ¿Quién es? Para Esperarte Que alguien dijo John Trillo Dijo Nada mejor que desconectado Lástima que Coge un vuelo Y no se mantienen Chicos Realmente Si cogen vuelo Porque Que ya se iban a transmitir Y no estaba No estaba Pipe Pipe estaba en Cogió un vuelo A Cali Estaba con lo de El regalo de cumpleaños Que le dijimos Ajá Es que es muy difícil Y por ejemplo Hoy también Para transmitir Tampoco está Pipe Está en Bogotá Está en lo de La selección colombia De creadores No En minifútbol Y También A veces No está Dairon Y por ejemplo Yo viajo mañana Y vuelvo el lunes O sea Realmente Si se nos hace Muy complicado El tema De como coordinar Tiempos Y eso Entonces no es No es de más Ni es que se haya acabado El proyecto Ni mucho menos Entonces No comparen las cosas Simplemente Disfruten Y si no Siga bajando Mi hermano Exacto Me mandaron Quieren Me mandaron Alejandro Gracias Epa Párenle bolas Tengo Ya Ahí vienen Díganme Quién es el que más gana En Colombiano en el exterior Uy Madre Colombiano en el exterior Voy a dar una pista En liga Díganos la liga En El calcio En el calcio Quién es tan En la liga italiana La liga italiana Uy marica No se me viene Ninguno de la mente No Pero si Obvio hay uno Hay uno Yo pensaría Una vez en uno Pero ese no es Yo pensaría Una vez en Cuadrado No Pero Cuadrado Está jugando en el Inter ¿No? Solís ¿Dónde juega? Para la Fiore Solís ¿Dónde juega? A Fiore o Inese Solís ¿Dónde juega? ¿Qué? Solís En la Juve Solís 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 que ahí no lo mete Solís Acaba de aparecer En el mundo huevón Pero bueno Está válido Pero no lo es No, no sé Yo no tengo ni idea Duan Zapata Ay Duan Zapata Que juega en Torino En Torino Y se gana 6 millones y algo Eh 5 millones Anual Eso es anual 5 millones de euros Acá dice Es que por semana Pero no creo que sea eso Pero dice 96 mil euros Por semana Por semana Por semana no creo No Eso tiene que ganarse Diario Mensual Muchísimo Para las matemáticas En Atalanta Háblame en peso Háblame en peso Total Total tiene un contrato De 5 millones de euros Mucha plata Segundo Mucha plata Para Duan Que no está jugando Segundo Sí O sea Pues no es sacar No voy a ser El que está Destacando No Sí Es que Pero pues ya Ni me acordaba Duan Zapata Yo pensé Me acordé De las eliminatorias Me acordé Me acordé De las eliminatorias En segundo lugar Un man que es fundamental En la selección Colombia Hoy Posición Medio Lerma Sí señor Lerma Se gana En el Crystal Palace En la premia Se gana 4 millones 335 mil Euros Bueno Ese sí Él los merece Tercero Muy bueno Tercero Tercero creo que Dice Lucho Lucho James Póngale la corona A James Que Está en Rayo Vallecano Con 4 millones 160 mil Euros Cuarto El cuarto Ya aparece Lucho Pero Lucho Sinisterra Uy no me puede decir Usted que Sinisterra Gana más que Lucho En el El Lucho Tiene una mierda De contraste Va a ser tan estrella ¿Sabe quién gana más En el mismo Es más Usted sabe Qué posición El Lucho De los pagos En el Liverpool Sé que está Como el 12 o 13 Como el 12 o 13 Sí señor Ni siquiera Está en los 11 titulares Gana más Sisipas Sisipas Simicas 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 gana más que él El griego Lateral Lateral Gana más que él Pero es que Lucho era una apuesta Lo llevaron de Porto Era una apuesta Entonces no tiene un contrato Papi Pero es que ya Ya pueden pelear Eso Todavía no Todavía no Porque él firmó por ahí 3, 4 años No hay queja Ahí lo joden Por ejemplo Cuando ya venga un equipo Como Barcelona Que estuvo interesado en Lucho Casi se va para allá Al fin no se fue Pero ya habían dicho Que ya estaba listo eso Para el Barça Para el Barça Pero es que Barcelona Lo iba a comprar Porque estaban en negociaciones Ya O sea Se le iba a caer El contrato ya ¿O qué? No Iban a pagar La cláusula Entonces ahí es donde De pronto él puede mejorar El contrato Ey Tal Cámbiame la cláusula O renovemos Dos años más Y mete más plata Quinto Ahora sí Luis Díaz De Liverpool Se gana 3 millones 400 3 millones 400 Gana Buena Liga Perdón Perdón Igual es Buena Liga Imagínese Cuando Cuando La Premier No pero Cuando Se encuentran al papá Que le estaban pidiendo Es que un millón De dólares Marica O sea Le iban a quitar Efectivamente Un tercio de la plata Séptimo Séptimo Ah perdón El sexto Quinto Luis Díaz Y sexto Daniel Muñoz Ah pero es que Muñoz Si te vas ahogando Mucho paz Ahogando mucho Claro que baja Casi un millón De 3 millones 400 Que gana Lucho A Daniel Muñoz 2 millones De 6 laterales Buena plata 2 millones 700 Luego está con Ahí 2 millones 700 También Juan Guillermo Cuadrado En el Atalanta Millón 500 El octavo Es John Jader Durán Millón 500 Bueno A mí me gusta Sí Bueno Bueno Siempre hace gol Sí En la Zumbila ¿No? Ah sí Entra y la moja Entra y la moja Sí Minuto 80 De minuto 80 a 90 Tiene como 6 goles Sí Pero esos minutos Es que lo Esa bombazo Que metió estos días Sí siento que Cuando lo ponen De titular No Tin Pero cuando entra Ahí sí le pasó En la selección Como que entró Y ahí sí la mojó Chima Y cuando fue titular No le fue tan bien Amigo Richard Estamos hablando De los jugadores En Europa Los mejores pagos Los colombianos en Europa Ahí estaba el dato Eso salió en estos días Bueno Hablando de plata Vamos a hablar de plata Entonces Me van a prestar Durán hoy Durán hoy está de titular Y no ha hecho nada Sí cuando entra de titular No es como tan bueno Sí Pero es muy buen Rematador de partido Así somos los Durán Ah En 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 eso Y ya pues Porque jugando No le sacó nada Wilmar Barrios En Rusia También debe ganar Un poco de plata Pero no Ese es el estudio Que salió Porque es de la vida De Carrascalóme Toda está ya En Ya cambió de club Pero está en Rusia Los que van a Rusia Siempre se quedan allá Eso es otro mundo Como era Como es de bueno No pues imagínense En Rusia Todas esas pocas Viajas bonitas Y desgustadas No ¿Recuerdas el video del ruso Del peruano en Rusia? ¿Qué me dice De qué día sube una historia Queda en castaño En Yigua Cubana Luis Butoniao Escuchando su musiquita Fan, 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 fan Apretando rusas Tiene que Esa facha que tiene Esa marca bonito Sí Tiene que apretar duro ¿Qué? Amigo suyo ¿No? Sí Si tengo que Uy ¿Cómo? Aprieta uno duro Acansado Con la aprieta De chino Allá Oye Vea Les trajo un plato Eric tiene que llevar A Pipe Iron También Acá van a estar Los chicos También en este Les traigo En su nueva emisora Favorita Yo no preparé Sino eso Entonces No me juro Mañana miércoles Muchachos Se juega una En una casa de puesta Muy reconocida En Colombia Que todos conocemos No voy a decir el nombre Porque Estamos buscando Patrocinadores Sí O sea Hay un acumulado En su premio Mayor Es de ese juego Que se va acumulando Pues si no se lo gana nadie Ay digamos ya Nunca nos van a patrocinar ¿Quiénes son? El Baloto El Baloto Se han acumulado En ese momento 11.500 millones De pesos Para mañana Ah El más alto Yo tengo el dato De un 115.000 millones De pesos De lo que ganó Un man en Bucaramanga En el 2012 Ah 115.000 millones De pesos Que será De la vida Ese loco No la real Me voy a pensar Que será Hay una estadística De la gente Que se gana Las loterías En Estados Unidos Más del 85,7% Vuelve Ya Y rías Pero sí Un gran porcentaje Vuelve A la banca ¿Cuánto le quitan? Por ejemplo El de 11.500 Le llegan como 8.000 Al de 115.000 Le llegaron 80.000 Uff Igual sigue siendo Mucha plata Con 80.000 millones Pero con 80.000 O sea Con 80.000 millones Si tiene que volver Conmigo Pues por la chimba Allá Allá va mi pregunta Para ustedes Yo averiguando esto Me puse a A Espere Si juego Si juego el Hoy Y me lo gano Dios quiera Se gana mañana 11.500 millones Y me llegan ¿Y me llegan a mi cuenta ¿Cuánto? A mi cuenta Del Banco Palabela 8.000 A su cuenta Del Banco Palabela 8.000 O sea Estamos muy cerca Al más grande Sí No 80.000 Ah 80.000 De que ahorré Largo Mi niño ¿Cuál era su pregunta? Son 8.000 millones Que le llegan a ustedes Ya Son limpios O sea 2 millones de dólares Hábleme en dólares Todo el mundo Todo el mundo Piensa en invertir Todo el mundo Piensa en que Le voy a viajar Con mi familia Pero todos Tenemos la ventaña También un poquito Y decimos Yo me voy a chirrear Por ahí 200 No Espere Espere 80 Sí No Espere ¿Usted tiene 8.000 millones? Espere De 8.000 No, no, no De 8.000 De 8.000 Yo me chirreo 10.000 Díselo Pido prestado 2.000 Y me lo chirreo 10.000 Y entonces Cóbrenme No De 8.000 ¿Cuánto se chirrearía Usted de 8.000? Que usted diga Me voy a otra Una fiesta El fin de semana Casi me mata Una borrachera De 100.000 Ahora Ay, me mató Una borrachera De 100.000 Ahora 200 palos No, pero Es que imagínese usted Va a tirar algo En qué se gastarían Ustedes ¿En qué se gastarían? Hay que invertir Primera pregunta ¿Cuántos se chirrearían Así en una fiesta Que usted diga Vamos a chirrear Una fiesta Con todos mis amigos Pero Pero Tiene que ser una fiesta Sí Un viaje Pues A otro país Vamos a ir A una paivisa Y Chirrearnos Esa idea Me gusta más fácil Chirrearnos En Ibiza Ahí sí me gasto Los 200 Me gasto Los 200 palos No 200 Queda corto Sí Es que 200 Me dejó No, 200 Es para mí Para mí También me quedó corto No Yo creo que ¿Cuál es el sueño De ustedes Así que con esa plata Cumpliría El sueño Degenerado Así como De cerrar Enferno Ah, pero lo que yo leí a decir Tienen que dar Travestito Tienen que dar Muchas Muchas En la habitación En la pieza Todos con todos Y travestito No Si tiene cara linda Ahí es donde nace Esa duda Ahí es donde nace Esa duda Para convocar Ese personal ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Cómo es en Rilo? Mujeres con Mujeres con No, no hay mujeres No hay mujeres No hay mujeres No hay mujeres Hay hombres con Oye, ¿se qué prefieres? ¿Mujeres con eso? Oye, ninguno ¿No? A su mamá Ah, listo Oiga, este ¿Cuánto se chirrearía La gente? A ver, déjenoslo saber ¿Cuánto se chirrearía? Que se diga Me lo merezco Ocho mil ¿Qué rico ¿Qué haría? ¿Ese qué haría? La real ¿Ese qué haría? Yo ya Yo digo Me chirrearía Para ahí 200 Primero Una llamada Yo primero haría Una llamada Tengo ocho mil Volvemos Ahora sí volvemos ¿No? Yo creo Yo creo Oye, ¿te puso el intro? Yo creo que yo dejaría ¿Te puso el intro? Sí, sí, tranquilo Ah, ok Yo creo Yo creo que yo dejaría De ocho mil Yo creo que si hay que dejar Yo de cien a doscientos Dejo pa' chierre No, yo de ocho mil Dejo siete mil Quintos Una fiesta No es solamente de un día Una fiesta Es que eso le iba a decir Es que yo le iba a decir eso Yo creo que Yo creo que hay que dejar Mil en una cuenta Pa' tener Pa' ese tipo de gastos Que no son inversión Que son de mamadera Es vicio No, no, no Yo dejaría Yo dejaría Yo dejaría 500 millones pa' mí Fíjate pues 500 millones Pienes el otro 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 Yo dejaría 500 millones pa' mí Y los otros Siete mil quinientos Ya sí pa' la fiesta Marica, yo me gano Ocho mil Los invertiría En la paz mundial No No, yo sí dejaría Uy, yo sí No, sí Es que toca dejar Es que toca dejar Una luca Mil Pa' esos Pa' esos gastos Pa' esos gastos Pero es que esos gastos Serían como, no sé Como viajes No, yo estoy diciendo Chirrear Generalmente Chirrearse con esa plata Yo digo que de 100 a 200 Una fiesta Una semana Y ya Y usted diga Bueno, aquí pa' delante Bueno, me convenció Me convenció Me convenció Isla privada en Cartagena Ajá Con muchos amigos Ah, no Estos amigos Y mi familia Que es lo más importante Para mí Obviamente no pueden Faltar las No, pero ¿Cuál sería? Es que Uy, es que ¿Cuál sería ese viaje? Yo diría que Con mis amigos Más cercanos Sí Ir a algo Que tenga que ver Con Con, por ejemplo Un partido de fútbol Y fiesta en Europa Eso ya es cultural Pero bueno Ya vámonos Algo más personal Ajá No de chirreo Algo que usted diga Yo tengo Quiero hacer eso Antes de morir Me tengo que ir a A este lado Antes de morir No, yo me va a dar una final De Champions Del Mundial No, ni siquiera De tenis De Wimbledon Sería el sueño Sueño de mierda Cumplido Un privado para Rusia Pero eso lo podemos organizar Río Ramos Uy, por ejemplo Irnos Ah, pero pluses Tienes este buen suyo Oiga, caerle Caerle Es que viene Le gusta Que encarga ¿Se acuerda? Cuando Acompaña a Genreal Y te va Oiga Oiga, caerle Caerle acá En Castaño Por ejemplo Allá A Rusia Armar un party Va, ¿no? El gorro puro tecno ¿No? Yo le gusta el técnico Este Gracias a Los que están donando Hay gente que está donando J J no sé qué Gracias por ese Cositos que mandó Gracias a la gente Que le está dando like Pasamos La meta que teníamos Que era 50 mil likes La pasamos Estamos en 55 mil 50 Uy, no Es que uno cree Que es mucha plata Pero es que yo creo Que tampoco es que sea Tanta plata Pero es que si usted Invierte bien la mitad Puede asegurar su vida Sí, claro 4 mil Y le caen 4 mil Para que usted Cumpla todos sus sueños Yo me compraría Esos 4 mil millones Todo en taxis Todo en taxis ¿Por qué? ¿Por qué me liquiden? Porque es tan bruto No Es que mal de trabajo Mi papá No Pero es que usted Nos va a ganar 8 mil Usted se va a ganar 11 mil 1,500 Y le quedan 8 mil Con los impuestos Ay, canzón Ya hicieron Ay, ya hicimos Fuera de impuestos Les llegan 8 mil No hacen inversiones Eso es descuenta de impuestos No 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 Eso Claro que sí Eso son libres Son libres Son libres Que se va a ganar No estuviera aquí Como la perra de nosotros Seguirá desconectado Sí, señores Habría que invertirlos muy bien Asesorarse a invertirlos Hay 5 mil Pero Un capricho Que usted se daría Van a comprar esta Mierda Yo la tengo clara ¿Qué? Una casa ni la hijueputa De dos mil palos No, pues yo estaba pensando En eso ¿Pero en dónde? Para tener a mi Acá Para tener a mi cucha Uy, sí, copio Copio porque me sirve a mí Cerquita Y no quede tan lejos De buena Una casa así Bien la hijueputa ¿Usted pensaría Con tanta plata En irse del país? De pronto que le da usted miedo Que digan Uy, este marica Sí, claro Que fue el que ganó el balote Sí, claro ¿Usted lo dice? Sí, es lo mejor Es lo más No, no, no Y yo No tanto por eso Aparte Marica Usted cuando conoce Europa Conoce Estados Unidos Eso es otra vuelta La verdad Y por otro lado Por ejemplo Yo no gastaría O invertiría tanto En un carro chimba Como si me entiendes Como me voy a comprar Un carro Vinny No Con la casa chimba ¿Qué tal un Lamborghini? No Da mucho visaje ¿No? No, porque después Invierto más la plata Y me toca vender Un Corvette Por ejemplo No, no Me gustaría ¿Usted cree? ¿Usted cree que haría Lo avisa Si se compre una Lamborghini ¿A dónde iría Primero que todo? A la isla No ¿Dónde haría Mentiras Lo que hace Cuando yo le presto Lo que hace Cuando yo le presto Mi camioneta Va y se parquea En la esquina Donde la ex Y empieza a pitar A poner música A todo volumen Marcó el par Y me hago el barato La primera vez Que se le prestó La camioneta La primera vez Siempre Y sube Empieza a subir Esta hoja A WhatsApp Y me gusta ¿Dónde está? Y lo mando Fáyí nomás No La lipo está cerrada Dice Sancocho A pedregal Por un granizado Y a mí El único que me gusta Presar la camioneta Es a lo a isla Porque no me le gasta aire Va con vidrio abajo Y manita por fuera Sube 50 estados Con el logo Del volante Sí, sí, sí Ay, loguitos Por algo le dicen el logo Y musiquita Una de My Towers Ajá Trending Remix Y sale Está tan bobo Señores ¿En qué se gastarían Ustedes 8 mil millones De pesos? Si se lo ganaran Vayan y jueguen Ese bal*** A ver si se lo ganan Y nos invitan 11 mil 500 Mañana se compra Mañana lo va a comprar No, no, no Se puede comprarlo Pero juega mañana a la noche Perdón Eh Estaría Estaría chimba Mañana a la noche ¿Y para qué hablamos De que ganó 215 mil Le llegaron 80 mil 80 mil millones Pa' Chimba Hacer una entrevista Pero eso Marica Las probabilidades Pa' eso son muy poquitas Tiene que ser Que se lo toque Dios ¿Me entiende? Porque eso Es que claro Era pa' usted Pa' usted nació Pa' ganarse ese baloto Pa' Es que todo De buena Mire hasta Hasta Usted cómo maneja esa plata Y en qué invierta Tiene que ver siempre La suerte Dios El universo El azar El azar Sí Siempre Siempre tiene que ver Con todo Porque Como puede hacer un negocio Pequeñito Y pum Se explotó Como puede haber invertido La plata De la mejor manera Que le dijeron Y la cagó Y se fue todo Al carajo Hay un dato curioso Sobre el baloto Y es que una vez Se lo ganó alguien Y no lo reclamaron Como 6 mil millones De pesos Lo hay ¿Ustedes imaginan Los dueños Es un año Ustedes tienen un año Para cobrar ¿Ustedes imaginan Los dueños del baloto Es como Cuando pasó el año Esparta Cuando nos echaba Esa rifa de 2 mil Y no le caía Uy me quedé Con el pollo Por ejemplo La rifa que usted hizo ¿Quién se la ganó Lo a Isa? Yo La ganó un partido Por la casa ¿Sí? ¿Y si le entregó El premio o no? Sí, obvio ¿Y es verdad Que cuando uno Organiza esas rifas Y uno va a entregarle El premio Normalmente uno le vende A conocidos amigos ¿Uno espera que el amigo Le tire la liga? Ah, ¿me tiró la liga? Sí ¿Y si no la tira Usted queda como Ah, sí Qué piro Me gusta la pregunta Y me gusta Si hacía rifas A mí Yo me acuerdo No, nunca ¿Sabe cuál me pasó a mí? Nunca Es mal No deja mentiroso ¿Sabe cuál me pasó a mí? ¿Sabe cuál me pasó a mí? Para ganarme Como 10, 12 millones de pesos ¿Usted no había hecho una rifa? Y se la ganó un man Y se la ganó Y se la ganó El marica ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No me acuerdo Claro Se me preguntó a mí Y me dijo Marica Se la ganó Yo no hice lo de la rifa Yo dije Espera ¿Qué le cobro? Si no le cobro Pues baila Es perdió Es más Me acuerdo De quién se la ganó ¿Digas el nombre? Vladimir Sí se la entregué ¿Qué? Se la entregó En un cabocón Yo no quería decir Pero se me obligó No, no, no Está bien Me acabé de acordar No, es que te lo juro Yo no me acordaba Y después El hijo de puta Hizo la rifa Y supuestamente Él no hizo lo de premio Pero la vendió toda Seguramente fue por Si yo hice una rifa Fue mi única rifa En mi vida Y yo me acuerdo Y usted fue y me dijo Pero Marica Le quitaba la plata Y fue una buena causa Me dijo Marica Ese man se la ganó Pero Atención No le cobra No le pague Mi abuela Mi consejo ¿Tu abuela qué? Ella vende chance Entonces hice un chance De dos mil Y cuerpo Y me di Dos luquitas Dos luquitas Y me ganaba Como 10, 12 millones Dos luquitas De la mamá Servicio completo Mentira, mentira Perdón Y me pregunto ¿Por cuál lotería Va a ser el chance? Dos mil ¿Por Manizales o Cali? Yo no pues Por la casa Cali es más grande Hagámoslo por Cali Se fue mi pensamiento Se fue mi pensamiento Se lo juro Es que voy en Cali Más traves Papi cayó por Manizales Por dos luca Me perdí como 10 Porque pude haber pagado Cuatro mil Y haber hecho Por las dos Y me perdí como 12 palos ¿Qué número era? ¿Lo recordamos? Me acuerdo de uno Que hice cuando Salió el Odio Uribe Cali es más Del 1087 Con la Del número de Que tenía aquí en la hojita Si lo hice Huevón Y cayó Cayó también Por otra lotería Pero ese número Cayó Para hacer lo juro Para otra lotería En la lotería Para que caigan En otras manos Para predecir Bueno señores Estamos llegando Al final De ese primer capítulo Capítulo Enzalio De la zona Lightshow Vamos a seguir Manejando ¿Cómo se llama eso? Mejorando Tenemos que grabar Ahorita Algo Entonces Bueno Muchísimo ¿Cuánto está pagando Flaco? No Pero ¿El contrato qué? ¿El almuercito Que comían los dos? No Son viáticos Son viáticos Sí Bueno señores Muchas gracias Por conectarse Vamos a estar pendientes Gracias a los que están donando Jaime Feliz cumpleaños Chao Tú sabes quién Te recuerdo Vamos Vamos